En este caso, bueno, pues pasó muy rápido para Cristian. Ahí podríamos pensar que es injusto. Humberto Zurita, con apariencia pálida, recuerda con cariño a Cristian Bach. Notablemente triste, el actor aseguró que la presencia de su esposa lo acompañará durante el resto de su vida, manifestando que para él, la Argentina seguirá con vida. Muy bien, como viva, como si estuviera conmigo. No la puedo recordar de otra manera. Como se sabe, la actriz Cristian Bach perdió la vida hace un par de meses por razones que no se dieron a conocer, debido a que la familia prefirió mantener en secrecía la información, solicitando mediante un comunicado de prensa respeto a su dolor y manifestando que no ahondarían en el tema. Además, Zurita indicó que la fortaleza que ha tenido para sobreponerse a este duro golpe, se debe a ser consciente de que la vida es un viaje y que en este caso su esposa se adelantó en el camino, pero que ella siempre estará a su lado porque vive en su corazón. De la realidad, de lo que es la vida, en la vida tú llegas a ella porque te vas a ir un día y es un viaje y a veces el viaje es muy corto, normalmente es muy corto, pasan así 100 años, ¿no? En este caso, bueno, pues pasó muy rápido para Cristian, ahí podríamos pensar que es injusto, etcétera, etcétera, pero finalmente es la naturaleza, la naturaleza de un ser humano, se adelantó, se fue, ahí anda. En este sentido, Humberto, quien se presentó a la promoción de la segunda temporada de La Reina del Sur, en donde él participa dando vida a un corrupto político con aspiraciones a presidente, confesó que este proyecto profesional será dedicado a su señora. El artista mexicano mencionó lo importante que es contar con Emiliano y Sebastián Zuritabach, quienes son el mejor regalo que le dejó su mujer, pues ellos han sabido ser excelentes hijos. Pero nunca se va a morir en nosotros, o sea, entre mis hijos y yo y mi familia, creo, ella está viva y está en nuestro corazón siempre, como si estuviera viva. Vale mencionar que la historia de amor de Cristian Bach y Humberto Zurita data de hace 39 años, cuando ella llevaba muy poco tiempo en México. Al transcurrir los días, el noviazgo se hizo cada vez más sólido. Al ver que eran el uno para el otro, decidieron casarse seis años después de haberse conocido. ¡Suscríbete al canal!